El cóndor de los Andes El cóndor de los Andes es el ave emblemática del escudo de Colombia. Es la más grande del mundo, con sus largas alas desplegadas llega a los 3.4 metros y de pico a cola su longitud es de 1.6 metros y su peso puede llegar hasta 12 kilogramos. Su plumaje es negro azulado y en sus largas alas contrasta una banda blanca por ser ave carroñera, es decir, que se alimenta de los animales muertos y en descomposición.